¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Y espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y soy la profe de teatro. ¿Qué tal? Vamos a hacer un video especial dedicado a las golosinas retro. Pero no cualquiera de las golosinas, sino de los años 90. Antes que nada, recuerden darle like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Así que cada vez que subo un video, a ustedes les llevo una notificación. ¿Vamos con algunas golosinas retro? ¿Se acuerdan de los chicles bazooka? Mi momento va a llegar. ¿Se acuerdan de los bazooka de 5 centavos o de 10 centavos? A mí me gustaban más los bobaloo de 10 centavos. Pero me gustaban los bazooka que te venían los tatuajes. Me encantaba cuando venían el dragoncito. Me acuerdo que yo me había puesto los dos brazos, me llenaba de esos. Me encantaban esos tatuajes. Eran geniales. Los bazookas venían con un tatuaje. Yo me acuerdo que me hacían, pero me compraba de 10 bazookas para tatuarme todos los brazos. No, 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 no. Bueno, sí. Yo pensaba que a los 20 años se iba a estar toda tatuada. No tengo ningún tatuaje Pero en esa época me encantaba Me los pegaba todos Después tenía un cumpleaños Y me decía hay que sacarlos Entonces me pusaba la esponja para sacarlos No sé por qué los cumpleaños decían que no se podía ir con esos A mí me encantaban Los naranjú Los naranjú A mí me gustaba mucho que comieran naranjú Decía que hacían mal Que hacían mal en la panza ¿Qué es eso? Eran mis flancitos favoritos Postrecitos me encantaban Yo guardaba el envase Y jugaba después cuando me bañaba con los envasecitos Los bubalú Pensaba que salían 10 centavos Vigas con un peso al kiosco Y te hacías millonario en golosina ¿Saben de las mielcitas? Era re difícil abrirlas Estos chupetines me encantaban En un tiempo vinieron con una figurita de los Power Rangers Ustedes saben que a mí los Power Rangers me encantaban Por si no lo sabían Los Dino Globo Qué ricos que eran En ese momento yo usé mucho tiempo de ortodonza Así que casi no pude comer mucho chicle Cuando era niña Así que Aparte al principio no comía chicle Como hasta los 6 años Y después estuvo ortodonza Así que fue limitado mi tiempo de chicle Me compré un montón de papitas Chichitos Todo por los tazos Me apuró Eran geniales porque Al principio era así Al principio venían estáticos Después cambiaban Y eran con Pokémon Y iban las evoluciones Cuando el boludo iba girando Los tazos que te venían En las papas fritas En los chichitos Me acuerdo que Me gustaba comprarme más de los chiquitos Así tenía más tazos También hubo una época Que venían aliens Que me acuerdo que venían Unos que orillaban la oscuridad Otros que eran tipo llaverito Otros que eran colgantes Yo andaba con todo eso Me encantaban Me decían arbolitos de navidad Incluso estos que venían de ketchup Nada que ver con los que salieron Hace poco Que los quisieron imitar Pero nada que ver Eras muy pero muy buenos La verdad es que Me gustaban las golosinas En esa época Más por lo que venía de regalo El gusto de ketchup Era mi favorito Pero hace poco Hicieron uno similar Lo quisieron imitar Pero nada que ver No tenía ese gusto a ketchup Que antes venía Estos chocolatines Me encantaban Venían un pedacito Negro y un pedacito blanco Con una calcamonía Que era de los Cartoon Network Que les gente te había wondering He quitado Eso es una hora Go -o E L Lo Vamos a ver Sol O Cos Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los fish, las tiritas salían 10 centavos, o sea vos ibas con un peso del kiosco y eras multimillonario. Ay no, estos caramelos de Laura, esos de los media hora, no sé a quién le pueden gustar. Yo creo que a mi mamá y a mi tía le gustan, pero bueno, la verdad es que a mí no, tenía un gusto muy feo. Gracias. Gracias. Los topolinos. Tengo una sorpresa con eso. Miren lo que conseguí. Ay miren que tengo acá, un topolín de color rosa. Un topolino. Ahora parece que vienen rosas o celestes. Depende de si fuera un niño o si fuera una nena. Antes era como que había uno para todos. Antes era uno universal. Me lo doncare ayer y recuerden que venían con una sorpresita. A ver, vamos a ver qué me tocó en el topolino. Bueno, vamos a abrirlo. A ver qué me tocó. Unas cebillitas y el chupetín. Unas cebillitas, fíjense qué bonitas. La verdad es que están bastante buenas. Fíjense qué bonitas las cebillitas. Por acá nuestro chupetín. Me gustaron. Bueno, dejame acá abajo en los comentarios si alguna de estas golosinas las recordás más o alguna que así como que añores que yo no mencioné. O bueno, algo o algún comentario de acá abajo escrito acá abajo. En los comentarios. Dejame acá abajo escrito en los comentarios. No se olviden darle like a este video. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita. Así cada vez que subo un video a ustedes les llega una notificación. Espero que les haya gustado mucho este video. Que hayan recordado sus golosinas junto conmigo. Sus golosinas de la infancia. Les mando un abrazo enorme. Pero antes les dejo por acá el último video que subí. El video que según YouTube es un favorito de los míos. Y una lista de reproducción con más contenido de mi canal. Hasta pronto.